¿Tata? ¿Tata no quiere salir a comer? No te deja Kaki, ¿verdad? Está ocupando todo su cuerpo Lástima que no se haya grabado hace un momento, hombre Que estabais ahí Ahora, ahora Hoy, 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 hoy La tercera en discordia ¡Uy! ¡Mira la que se cae! ¡Tontorrona! Arriesgaste la vida por la comida ¡Ay! Esto es para Kaki Luego al final os aprovecháis todas Espera, espera, Kaki Espera, espera, espera Toma un poquito, anda Anda Tonta, ¿querés más tonta? Pero ¿por qué has perdido peso? Que si, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Por favor ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo lo coge! ¡Uy, uy! ¡Esto es mío! ¿Qué le diría? Que no tienen comida ¿Tienen todavía el pimiento ahí? ¿Que no se lo han comido? Venga, venga 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 Espera, vamos a cambiar un poco, ¿vale? Ahora a cambiar un poquito Tu hija primero Limpia todos los bordes Que han brinco las demás ¡Uf! ¿Qué me he pasado apretando? Tú lo aprovechas todo, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! Es que esto está muy líquido Ahora un poquito a Kaki ¿Qué pasa? Hay que repartir Hay que repartir ¡Uy! ¡Mírala! ¡Que te vas a caer! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué orejitas! ¡Qué orejitas! Venga Ahora ¿Le dejas un poquito a Kaki? Venga Ahora Un poquito para Kaki Kaki Aquí Ahora, ahora voy contigo ¡Ansia! ¡Ansia! Si es que tengo que tener Tres manos aquí Tres manos Para que las tres podáis comer Espera, espera Un poquito Un poquito a A Tata Aquí A ver Mira dónde estoy chufando Anda Pon la boca ahí ¡Ay, cómo te apoyas! ¡Qué graciosa eres! ¿Estás esperando? ¿Estás esperando, verdad? Espérate Espérate Impaciente Espérate Oye No me peleas ahí ¡Chst! Mmm Ahora te toca Dejamos un poquito La demás Dejamos un poquito La demás ¿Vale? Venga Oye Oye A ver Lo estáis terminando todito, todito Todito, todito ¡Ay, qué lengüita! ¡Ay, qué lengüita! Y esa cicatriz ya está casi, casi ¿Eh? Pues mañana toca revisión Y si yo ya estoy bien ¿No ves que sigo haciendo el cabra? Como si nada ¡Qué bonita eres! ¡Tan bonita tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, miam, 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 miam! Vamos un poquito a Tata Vamos a dar un poquito a Tata ¡Tata! ¿Quieres? ¿Ya no quieres? Si quieres, o no vas a querer Míralo Como engancha Como engancha la niña No sé que te lo quite de nuevo, ¿verdad? Venga Tú la que más disfrutas con la comida Ese morrito Ese morrito Ese morrito que me lo como yo Uy, que se me derrama La me por el lado, hija La me por el lado Limpielo bien ¡A mí! ¡A mí! ¿Quieres? ¿Tú no quieres más? ¿A mí quieres más? Tú estás lamiendo lo que se ha derramado, ¿verdad? Eso Se aprovecha todo Estos potitos están muy caros ¿Cómo coño se llame? ¡Uy, que se ha derramado! ¡Uy, que se ha caído para abajo! Esto ya me ha querido más, ¿verdad? Bueno, tú tienes ahí para entretenerte ¡Uy, que se ha ocurrido todo! ¡Vaya pose! ¿Qué es lo mismo todo el rato? Ya me has dicho que no quieres Pues ya está Deja de pedir ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, qué mola! ¡Qué mona tú eres! ¡Qué mona tú ser! ¡Ay, qué carita! ¡Ay, qué boquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿A mí? ¿Quieres lo último? ¿A mí? ¿No? ¿Ya estáis satisfechas? Tú siempre quieres más, ¿no? Sí puede ser ¿Quieres más? ¿No? No 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 No